Muy buenas noches a todos, para los que no me conocen soy Tomás Méndez, para los que me conocen también soy Tomás Méndez. Buenas noches, acá arrancamos. Para, para, para un segundito que es mi vieja, para que es mi vieja, para que es mi vieja, es mi vieja. Hola, hola, mamá. Hola Tomás, ¿dónde estás mi amor? Acá estoy mamá, estoy por empezar el programa en crónica, vieja tengo que laburar. Ay, qué cagada te vas a mandar ahora, mira si te echan esta vez mi amor, en casa no te podemos dar de morfar, acordate que soy jubilada de la mínima. Tranquila vieja, tranquila, hoy vamos livianito, vamos con, nos fuimos a buscar al esposo de Patricia Bullrich, dice que labura en la legislatura, ño, que el tipo cobra 180 lucas por... ¡Oh, y otra vez! ¡Otra vez! ¡Te pones hinchar las bolas con la burris! ¡Vos no aprendés más, hijo! Escuchame, acá tu padre, escuchó que vas a mostrar los bolsos con guita negra para la campaña de Cambiemos, dice que tenés fotos, filmaciones, nombres, todo. Mamá, mamá, ¿de dónde se enteró que tenemos esa bomba? ¡Bomba! ¡Bomba te van a meter a vos, pelotudo! ¡Volvés ya mismo a Córdoba y dejáte de joder en Buenos Aires! ¡Mira, ahora mismo! ¡Ahora mismo, boludo! ¡Llamo a los directivos de crónica para que te estén como te echaron los otros! ¡No, no! ¡Ya mismo, chamo! ¡Ya mismo, chamo! ¡Para, para! ¡Mamá! 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 ¿Me cortó? ¿Me cortó? Dale. Soy Victoria Tolosa Paz. Soy Leandro Santoro. Nos unimos para ser tercera fuerza. El 12 de septiembre, votá y fin. Oye, me, Florencio, ¿vas para gobernador? Podemos tener un país distinto. A solo siete días de las elecciones, hablamos del país real. Pero acá cuando abrimos en agosto del año pasado, hacíamos el 10% de la venta. Nada. ¿Qué sentías? Que nos íbamos a la mierda de que te digas. Hablamos de todo lo que la política quiere evitar. Hablamos de lo que al poder le molesta. ¿Y cuánto es más o menos la paga? ¿Tenés idea? Sí, depende de tu trabajo. Más de 25. A partir de ahora, hacemos periodismo para la gente. Esto es... ¡Duro de callar! Se largó la cuenta regresiva. Ponela de nuevo, si querés, Germán. Ahí está, esa es la cuenta regresiva. Se ha alargado las últimas 168 horas para que se empiecen a abrir las urnas y empiece el conteo. En una semana nada más tenemos el conteo de la elección que va a ser determinante. Obviamente, puede haber ganadores y perdedores, pero también dentro de las internas que se van a jugar en el gobierno y en la oposición. Señores, arrancamos con... ¡Duro de callar! Y arrancamos con esto. Mucho discurso de la política. Algunos pueden decir que es berreta, pero ese discurso en general de la política viene estudiado. Hay estudios atrás de todo esto. Hay cuantitativos, hay cualitativos, hay poco grupo. Todo lo que se está diciendo en la política es porque el pueblo recepta ese mensaje. Yo no sé si está bien o está mal. Habla mucho más del pueblo que de la propia política. Estaremos medio perdidos como ciudadanos. No sabremos a quién votar y por ahí determina que la madre de un candidato supuestamente lo llame para decirle que, bueno, somos un pueblo de pelotudos. Algunos creeremos que somos un pueblo de pelotudos. Probablemente sí y probablemente no. No, algunos candidatos han hablado de garchar en el medio de un programa, o de un programa, no, de un país en donde no se puede morfar. Otros hablaron de fumar un porro relajados cuando en el país no hay trabajo. Se han hablado muchas cosas, pero también una ministra de seguridad que demuestra ignorancia, pero también, aparte de ignorancia, demuestra cierta dosis de ingenuidad cuando dice que este país es divertido. ¿Es divertido qué? ¿Que te caguen a cuetazos a 20 cuadras de la Casa Rosada para sacarte un celular? Eso es lo divertido, Frédéric. Pero la ignorancia todavía es aún mayor cuando un dirigente o un funcionario nacional dice que Suiza es el país en donde supuestamente todos deberíamos vivir. ¿Alguien sabe realmente qué es Suiza? ¿Qué significa Suiza para el mundo? ¿Qué se ha hecho en Suiza, en este mundo? Bueno, Sabrina Frédéric más o menos lo decía de esta manera y te voy a mostrar qué es Suiza realmente. Dale, vamos. Desviando la atención de cuál es el problema real que tenemos. No, 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 porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente, seguramente. Y también es más, también es más aburrido. Sí. Todo, o sea, es muy bien. ¿Querés ver de qué vive Suiza? Mostrárselo, Germán. Mostrárselo a la gente de qué vive Suiza y a Frédéric, sobre todo. Mostrárselo a Frédéric y a la periodista que le decía, no, sí, probablemente en Suiza. Mirá de qué vive Suiza. Artículos de, en este caso es de Guardian, ¿no? Sí, de Guardian. Ahí está, mirá, el país donde la evasión impositiva no es delito. Los privados, los bancos privados no tienen, por qué, acá atrás dice, no tienen reparos en captar los ingresos de otros gobiernos. Suiza saca miles de millones de dólares al año de los bolsillos de los demás. Los suizos contribuyen abiertamente a la evasión y al ocultamiento de la riqueza con el fin de evadir impuestos. Los banqueros suizos poseen el 30% de los 11 billones de riquezas personales escondidas en paraísos picales del mundo. La mayoría de los inversores extranjeros con dinero en Suiza evaden impuestos. Reconocen que los bancos suizos desvían los ingresos de otro gobierno. Esto lo dice de Guardian, por las dudas, ¿eh? Para ver si Frédéric en algún momento tiene ganas de leer un poquito de lo que significa Suiza. Yo prefiero vivir en este país, Frédéric, no porque nos caigan a cuetazos, como te decía recién, a 20 cuadras de la Casa Rollada, sino porque, digamos, esto también es delito, Frédéric. Mostrá la próxima placa, por favor, Germán. Vamos avanzando. Mirá esto. Suiza y Estados Unidos se reparten dinero de narcos colombianos. Estados Unidos y Suiza encuentran próximos a anunciar un acuerdo para compartir 180 millones de dólares confiscados de cuentas bancarias. Suiza es propiedad de un narcotraficante colombiano. Mostrame la próxima, por favor, Germán, y mostrársela a Frédéric, ojalá el que esté viendo esto, para no decir las boludeces que ha dicho, ¿no? Este es un diputado suizo que dice que en su campaña pide la abolición del secreto bancario. Y ahí dice, ¿por qué? Porque evidentemente Suiza se nutre en la mayoría de su banco. Mirá, tienen 4.323 bancos los suizos. Y se agarran y captan la guita de todos los delitos que suceden en otros países. Dice, por eso este país es tan divertido, por eso hay tanto robo en este país. Porque después la guita, o hay narcotráfico, después la guita termina en Suiza. Ese es el orden, Frédéric, lo cual no los limpia los suizos de toda esta situación. ¿Se entiende lo que queremos decir? O sea, si nosotros tenemos narcotráfico, lo tienen los colombianos, los paraguayos, los bolivianos, la guita termina después, indefectiblemente en Suiza. Por eso, en algunos casos, uno piensa que la DEA lo que permite es el narcotráfico, ¿no? Bueno, señores, entonces, repasando lo que es verdaderamente Suiza, es esto, Dalia. Hey, Bob, how are you doing? Hey, Roger, how are you? Just relaxing in the Swiss Alps. Take a look. Yeah, it's good, good, good for you. Listen, about the Switzerland film you want me to do? Yeah, did you see the mood film I sent you? I'm watching it as we speak. I don't like it. What? Just look at where you are, Roger. I mean, you got your mountains, your skiing resorts, your charming little towns, your green valleys. There's no drama. No drama at all. Seriously? But did you see the bits with the sunset? Roger, from a certain type of actor, I need an edge, conflict. Jeopardy. Switzerland is just too perfect. Yeah, I guess you're right. That's exactly what I'm talking about. You guys are too nice. You should have said, fuck you. Okay, listen, how about the two of us on this special mission? We ski down the slope. What, skiing down the slope together? We go even skydiving. Come on. Then we land on these fields and the cows are grassing. Roger, I have to be honest with you. It's not happening. Sorry, Roger. Maybe call Hanks. Who? Con ese corto, en realidad le hicimos una pequeña traducción, con ese corto lo había respondido Frederick, el embajador suizo en la Argentina, toda la onda embajador, quédese tranquilo, no lo conozco, era más o menos hacer una parodia, pero tengamos onda, le pido por favor tengamos onda. Bueno.